¿Cuál fue el juez de España? Si había problemas de sangre, habían sido limpiados hoy en la mañana, entonces dijo que sí habían casquillos y sí tienen unos casquillos de prueba que fuera levantado hoy en la mañana en esa área. ¿Tú ves cómo le disparan a tu primo? Sí, yo veo cómo le disparan. Cómo el oficial le dice, échense a correr. De la frugiación yo corrí, quise meterme a mi primo, no pude hacer nada, sobre mí, cómo le disparaban el pie derecho. De hecho, en ese momento me entré una esperación, un trauma, salí corriendo, no sabía. A veces estaba triste y me puse a llorar la expresión de acuerdo a mi primo, me hiciera que no me dejara. Pues yo por el mío salí corriendo porque el policía me estaba apuntando con una arma y pues cuando llegamos a la zona el oficial me dijo que no, me había pasado nada. Entonces yo le dije al oficial de lo que me defendieron. De repente veníamos del tren de Ferro Sur, de repente se acerca una policía cubierta todo de negro, hicieron que lo bajáramos del tren. Cuando lo bajaron del tren dijo, échense a correr, de repente oí muchos disparos. Pidieron a mi primo de un disparo del pie de izquierdo, no sé nada de ello por el momento.